Nuestra siguiente invitada es Gloria Isabel Arcila, es la gerente de Taller de Emociones. Es una tienda online de regalos que busca generar una conexión emocional a través de una experiencia de compra de obsequios simbólicos que invitan a vivir una experiencia impregnada de significado. Ofrece regalos distribuidos en diferentes categorías. Bienvenida y hay una primera pregunta que dice, ¿por qué es importante a la hora de construir una idea de negocios ponerle mucha planeación? Bueno, muy buenas noches para todos. Estos son dos elementos muy importantes que hemos manejado en planeación, dos herramientas fundamentales. Para uno hacer emprendimiento hay que planear, hay que hacer benchmarking. Y hay dos herramientas que utilizamos nosotros muy interesantes que es el Canvas, que me imagino que muchos la conocen, pero que vale la pena utilizarla. Es para poder crear el modelo de negocio partiendo de las necesidades del cliente. Y utilizamos también una metodología de una persona que se llama Simon Sinek. Él utiliza el círculo dorado y fue para nosotros fundamental aterrizar esa metodología porque él habla de que las marcas y los negocios tienen que hablar de adentro hacia afuera. Porque generalmente dicen que, o él dice, él nos comparte que dice que la gente compra no lo que uno hace, sino realmente porque lo hace. Entonces, para nosotros fue fundamental ese tema de planeación. Qué bueno, Gloria Isabel. En el tema de la asesoría legal, usted se enfatiza. Ojo, mucho cuidado, porque si uno tiene esa asesoría que es de tipo profesional, pues va a correr menos riesgos. Sí, eso es verdad. Uno no se las sabe todas. Uno tiene una profesión, tiene unos sueños, hace un emprendimiento, pero en realidad necesita unos asesores que ayuden con ese modelo de negocio y que puedan darle como el camino y la línea ideal para que el negocio crezca y sea sostenible en el tiempo. Hay algo que pasa con mucha frecuencia en los emprendimientos y es que la sociedad no funciona. Uno al principio está emocionado, por ahí dicen que uno se une por emoción y después se separa por decepción. En ese caso, ¿cómo manejar esa situación? Bueno, en este momento, afortunadamente, no me ha pasado, pero sí podría escalarlo al tema de los proveedores, porque uno hace alianzas con ellos y resulta que, por ejemplo, uno de los errores que cometimos nosotros al principio fue que cuando uno tiene ese relacionamiento con terceros, se casa con un solo proveedor y empieza a trabajar, pero resulta que a veces no se nivelan las expectativas, resulta que hay algún tropiezo en el camino, el proveedor dice, no puedo seguir con ustedes y como no teníamos un plan B, entonces todo se viene abajo y empiezan los retrasos. Entonces, es muy importante tener siempre como varias líneas y esas alianzas hay que saberlas manejar. ¿Y cuál podría ser ese plan B? Ese plan B es que hay que tener, en el caso de proveedores, tener varios proveedores que hagan lo mismo y que podamos trabajar también a la par, o sea, porque es muy rico construir, de todas maneras, el proveedor, pero que también tengamos otra alternativa, además porque, por ejemplo, en el caso nuestro, vienen temporadas, como estamos ahora en Navidad con los regalos y necesitamos tener varios caminos que tomar. ¿Por qué no se debe idealizar un modelo de negocios? Uy, eso sí que es bien importante. Cuando uno crea el modelo de negocio, se lo sueña, lo ama, lo adora y empieza a construirlo, pero resulta que el mercado te empieza a hablar, el público objetivo te empieza a hablar y te empieza a decir cosas, y uno dice, no, no, no quiero porque es que mi modelo de negocio es así, pero resulta que si uno empieza a explorar esas alternativas, va a ver que hay otras oportunidades y otras ventanas de crecimiento. Bueno, muy bien, vamos a darle aquí el paso a Liliana Gallego, que es la directora de CREA, mi incubadora de empresas, una entidad con 20 años de experiencia en esa temática, ella tiene algunas preguntas de ella, pero también unas que nos llegan a través del chat de YouTube. Bueno, Gloria, bienvenida y felicitaciones por ese emprendimiento que nos hace vibrar. Yo quiero que compartas un poquito con todos los televidentes cómo lograr que un producto se convierta en un sentimiento, porque eso es en realidad lo que pasa cuando uno recibe un producto tuyo. Claro que sí. O sea, nosotros tenemos una premisa fundamental y es rescatar la magia de regalar. Resulta que en este momento todos, bueno, la mayoría de personas por el agite y todo esto dicen, voy a dar un bono de regalo y ya, y salgo del paso. Nosotros queremos rescatar esa magia y nosotros tenemos unos regalos diferentes que cuentan historias de principio a fin. Cuando las personas lo reciben es un total descubrir. Por eso son diferentes. Bueno, ¿cómo haces ese proceso de innovación? Porque es constante. O sea, cada que tú sacas un nuevo producto tiene que tener un proceso de creación. ¿Cómo manejas ese proceso de creación dentro de tu institución? Bueno, eso tiene todo un camino y creo que siempre es constante. O sea, siempre hay que estar alerta, hay que estar observando, hay que estar mirando qué tendencias hay, qué le gusta a la gente, qué pide, porque la misma gente va dando ideas. Entonces, uno va haciendo una lista y después revisa cuál puede ser la idea mejor y ya se sienta a crear. Eso debe ser constante porque finalmente en el tema de regalos hay que evolucionar y hay que mostrar siempre cosas distintas. Bueno, Gloria, aquí tenemos a Luis Sierra. Él quiere preguntarte, ¿por qué emprender con regalos? Si es constante el flujo de caja durante todo el año, ¿no es muy estacionario? No, ya ves que no. Esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando incluso de trascender. Resulta que los regalos sí, hay unas temporadas básicas y muy interesantes para nosotros, pero el ser humano tiene muchos momentos y muchas épocas especiales para expresar los sentimientos. Entonces, hay aniversarios, hay cumpleaños, hay agradecimientos, hay grados, en fin. Hay muchos momentos en los que podemos dar un regalo. Entonces, sí, se puede vivir con el negocio todo el año. ¿Cómo haces tu proceso de comercialización? ¿Dónde pueden encontrar tus productos? Claro que sí, nos pueden encontrar en www.tallerdemociones.co. Es un negocio, es un e-commerce. Pueden comprar por internet. Vamos a estar con la pasarela de pagos para el respaldo bancario. Pueden tener varias opciones de pago y ahí van a tener todas las 23 referencias que hoy tenemos para ustedes. Bueno, mirando aquella cámara, la de la izquierda, usted nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Hay cantidad de personas que nos están viendo en diferentes países. Unos en vivo, pero posteriormente este video queda en YouTube. Claro que sí, yo aprovecho a traerles una muestrecita. Entonces, les presento a Taller de Emociones. Es una tienda online de regalos inspiradores, cómplices de los sentimientos. Pueden encontrarnos en internet, en www.tallerdemociones.co. Ahí hay 23 referencias para que escojan. El negocio está diseñado para esas personas que no tienen tiempo de salir a comprar un regalo, que no son muy creativos y quieren dar algo diferente. Entonces, compran el regalo y quien lo recibe va a tener entonces una tarjeta que expresa los sentimientos de la persona, un estuche de regalo que van a poder darle un segundo uso y luego van a encontrar dentro del regalo, no sé si lo puedan observar un poco, lo voy a levantar aquí, encuentran unas instrucciones que indican paso a paso cómo le van a dar vida al regalo. Y siempre hay un concepto, siempre hay una historia que cuenta en qué consiste el regalo. Va a encontrar adentro, entonces, como todos los elementos, por ejemplo, este es disfrutar en pareja. Entonces, tiene varios elementos, es para esas parejas que quieren salir de la monotonía y quieren ponerse la camiseta de la relación. Y al final en las instrucciones va a decir que van a encontrar otra sorpresa adicional para que vayan a la página web, ingresen un código y puedan encontrar un regalo adicional. Por eso les decía que los regalos de Taller de Emociones se descubren de principio a fin. Gloria Isabel, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese emprendimiento y vamos a ver cuáles son entonces con Liliana las principales conclusiones de hablar con esta emprendedora, con Gloria Isabel. Bueno, definitivamente, Taller de Emociones nos regala cada día muchas emociones precisamente. Y ahí es muy importante lo que yo les quiero decir como aprendizaje, que ella nos lo recalcaba desde el principio. La planeación es fundamental, pero una planeación enfocada a un propósito, porque como ella misma nos lo decía, hoy los clientes nos compran el por qué hacemos las cosas más que lo que hacemos en realidad. No tanto el cliente hoy busca un producto, sino que busca una empresa con propósito. Y eso es lo que tenemos que diseñar desde el día uno. Y eso es lo que nos enseña hoy Gloria con su emprendimiento Taller de Emociones.